Bienvenidos a Cava Arte y Monedas TV, el canal del arte y las monedas, mi colección. Hola que tal amigas y amigos de YouTube, saludos a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal, espero que se encuentren bien y que la paz del Señor esté contigo. Hoy les traigo un nuevo contenido y se trata de esa moneda que ven ahí en sus pantallas, una moneda de 25 centavos de dólar del año 2023, una moneda nueva, una moneda reciente, la moneda de Hawái, la moneda conmemorativa, haciendo ilusión a la señora Edith Canaca Olé. Conoceremos sus características y descubriremos en este vídeo un error que la hace ser muy valiosa. Así que si te interesa, te invito a que me acompañes hasta el final del vídeo. Y si no te has suscrito, te suscribas, le des me gusta y activa la campana para poder seguir adelante con el contenido. Bueno, continuemos con el contenido. Bueno, la moneda de 25 centavos del año 2023 del estado de Hawái, conmemora a la señora Edith Canaca Olé, una destacada personalidad hawaiana. La señora Edith Canaca Olé fue una reconocida educadora, líder cultural y defensora de la cultura hawaiana. Nació en el año de 1923 en la isla de Hawái y fue miembro de una destacada familia de la realeza hawaiana, Canaca Olé. Fue una importante figura en la reivindicación y preservación de la lengua, música, danza y tradiciones hawaianas. Por eso, esta moneda de 25 centavos es un tributo que se le hace a la señora Edith Canaca Olé, reconociendo su legado y contribuciones a la cultura hawaiana. Bueno, las características de esta moneda son las mismas de las demás. Tiene un borde estriado, un grosor de 1.75 milímetros, un diámetro de 24.26 milímetros y un peso de 6.34 gramos. El precio de esta moneda en el mercado oscila, mejor dicho, empieza en los 4 dólares, con una buena condición. Pero vamos a hablar en esta ocasión de un error que apareció en esta moneda en el lado del del anverso de la moneda. En donde está George Washington, por ejemplo, en el cuello, en el lado de la oreja, cuello y pelo, se ve marcada, en algunas se ve marcada, bien marcada y en otras pocas, porque recuerden que siempre pasa eso en los errores. Pero si ustedes ven ahí, lo estoy mostrando, en el cuello se ve marcada la letra del reverso, lo que dice en el otro lado, Edith Canaca Olé, se ve marcado parte de las letras en el cuello, en el pelo y en la oreja de la moneda. Esa moneda comenzó cuando se encontró el error con un valor de 100 dólares, el error. Pero yo me imagino que ahora en el mercado tiene que estar costando cerca de 200 dólares o más, porque eso dependiendo de la cantidad de moneda que haya con el error en el mercado. Por eso casi siempre es bueno después cuando usted descubre un error en una moneda, sacarla, guardarla, no venderla rápidamente. Porque según vaya pasando los meses o los años, va aumentando de precio, porque mientras menos haya en el mercado, más vale su moneda. Así que hasta aquí fue el contenido, espero que le haya gustado. A buscar ese error en esa moneda, que es fácil de conseguir. En la moneda Edith Canaca Olé, un error en el lado del cuello. Hasta aquí el contenido, si te gustó dale me gusta, activa la campanita, no te olvides de darle al botón de super gracias y hasta el próximo video mi gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!